Música 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Dayang Makar Kita sekarang lagi berada di daerah Pangkep Ceritanya hari ini saya lagi melakukan perjalanan dari Makassar menuju ke kota Sidrab Nah di depan saya ini adalah deretan penjul kepiting Kas Pangkep Nah ini Nah disini banyak terdapat kepiting karena di daerah sini itu adalah daerah rawa Nah ini dia Daerah rawa perairan bakau Nah disini banyak terdapat kepiting jumbo Oke dan oke mari kita lihat bagaimana bentuk dari kepitingnya sahabat Dayang Makan Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Dayang Makan ya Iya Berikutnya Jumbo di geth? Iya Por supuesto que ha valiente Es que es un preparado, un preparado aacia Que sezaba en la zona de la zona de pais! ¿Sele mejor llano de una zona zona del paisano? ¿Sale los llanos de jubo? ¿Jumbo? ¿Qué caracabas va a ser volante? ¡Legечно! ¿Legerne 1,000? ¿Esta tiene que ser volante? ¿Legerne 1,000? ¿Ten que ser volante? ¿Vale? ¿Susión? ¿Este hay volante? ¿Vale a ser volante? ¿Legättreo de jantan? ¿Vale? la otra manera ahora no vamos a nadir antes de comer Donde ¿S miします? Son de tangcap de Siglo ¿Uni? ¿Mamá de Jantan Dí? ¿Samo mismo ¿ Con tu pie ? Si, para si estuco, en este sector de panjang la mejor01 En este sector de Farag Hein, se puede jugar en el revue Es igual que aquí Es igual que me lleval ¡Oh! O sea, es así ¿Puedes verlo en el canal de Vueux? Si le forms del lugar, ¿se puede explicar? De verlo en diferentes Así, no, me voy a seguir Están en Daya Makan Nú y, la capítulo de tres coristas entonces vamos a ir a la casa ok 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 jadi kemarin kita sudah membeli kepiting dan kita akan memasaknya menu kali ini adalah kepiting saus pedas langsung dari rempah bugis sidrap nah ini dia kepiting yang kemarin kita beli 3 ekor kepiting jumbo kepiting bakau yang besar dan sekarang kita akan cuci bersih dulu kemudian kita olah ya oke jadi kita bersihkan dulu ya oke saya skip dulu ya saya bersihkan dulu kemudian kemudian oke oke jadi ini kepiting sudah bersih sekarang saatnya kita olah oke memulai kita panaskan air sambil mendidih lalu kita turunkan kepitingnya oke sampai makan kemudian kemudian yang kedua kemudian 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 kita turunkan kita turunkan kita turunkan untuk tapi y 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 Vamos a la cocina. a ver e a a a a a a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!